Ok, voy a empezar con el reto con el puto reto de las 50 canciones en 5 minutos no sé cómo vaya a salir voy a poner un cronómetro que ahí está y tengo listo todas las canciones tengo miedo, no sé si lo voy a lograr, pero bueno uno, dos, tres y 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 la última de la insomnia no la número 47 no 46 me falló también esta y 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